Ah, se lleva la mano la Ducor, es un tema muscular, chavo, difícil que pueda volver. Ojalá y no, ojalá y pueda seguir en la cancha, es un jugadorazo, campos para Juan Ferney Otero, va a buscar la marca de Toño Valencia, toca atrás para Alan, Cervantes levanta la vista, toca el corte con Gorri, abierto está apreciado, Gorri le pega, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fernando Gorri Arán para Santos Laguna cuando el partido estaba cerrado! ¡Aparece Gorri y le da luz a los guerreros! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! Le da, no lo va a pensar dos veces, se tarda Fernando Madrigal, se tarda a ver en salir, le das tiempo y te la pone ahí, cuidado, yo no sé si el arquero, ya me lo vas a decir tú, Toño, está muy metido. Ahí está el pasito hacia atrás, ¿no? De Gil Alcalá, pero qué golpeo de Fernando Gorri Arán. Un hombre que estaba llamado a ser quizás el MVP del torneo, hasta antes de su lesión, pero demuestra que está de vuelta para ayudar a los guerreros, es un fierrazo que se va esquinando y tomando velocidad, sí, una locura de gol Gorri Arán. Y contra el talento, por muy bien que te estés defendiendo, por mucho que te armes en bloque, este tipo de cosas.